Este es Dan Clancy, el CEO de Twitch. Y esta soy yo, siendo parte del primer directo oficial en español que ha hecho esta plataforma. Pero acabé aquí un poco por casualidad. Hace unos meses el CEO de Twitch estuvo haciendo una ruta por Europa y visitó a varios streamers de España y Andorra. Hizo directo con Rubius, Arroz y Desgracias y muchos más streamers. Y una de sus paradas fue en Madrid, así que acabé en unos cars junto a Dan y más creadores de contenido. Yo ni siquiera participé en la carrera, porque tenía la espalda de una señora de 85 años. Pero sí aproveché para entrevistar a Dan y hablar con él todo lo que pude. Y meses después, se acordó de mí y de que fui profe de inglés antes de ser streamer y me contactaron para ser su voz en español, para que la gente pudiera entender todo lo que se decía en el directo de Vamos, este nuevo formato que han hecho para la comunidad hispana. Y este vídeo es para contaros cómo fue mi experiencia siendo parte de todo esto. Hola, ¿cómo estás? Hasta ahí está mi español, el español que yo puedo hablar hoy. Yo soy Dan Clancy, soy CEO de Twitch. Este es nuestro primer episodio de Vamos, así que estamos experimentando un poco con esto. Quiero presentaros a Ignacio Stanga. So Ignacio es nuestro VP en Partnerships para español y para portugués. Así que bienvenido, Ignacio. Espero que esté todo bien por ahí. También hola a la gente del chat. Estoy muy contento por estar aquí. Ahora vamos a presentar a la persona a la que estáis escuchando. Cuando decidimos hacer esto, hablamos sobre que necesitábamos a alguien que traduzca. Y yo dije, yo creo que hay muchos streamers que probablemente harían esto bastante bien. Y hablamos con Susi Rocks. Conmigo, hola. Así que vamos a presentarla. Hola, ¿qué tal? Ahora es cuando me presento yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, gente? Hola, chat. Yo soy Susi, Susi Rocks. Hago streams en Twitch desde hace ya un montón, casi cinco años. Yo hago variedad. Así que si algún día os queréis pasar por mis streams, ahí estoy casi todos los días. Y ahora pues me voy a ir. Voy a seguir siendo la voz de Dan, de la conciencia. Y espero ayudaros en entender todo esto. Me sentí un poco como cuando eres el nuevo en clase y tienes que levantarte y presentarte delante de todo el mundo. Pero bueno, ya me presenté, así que tocaba quitar la cámara y ponerme a currar. Pero bueno, yo conocí a Susi cuando estuve hace poco en Madrid. Y ella comentó que antes era profesora de inglés. Así que ella fue la persona en la que yo pensé para hacer esto. Y parece que está funcionando muy bien, así que estoy contento con tener a Susi ayudándonos. Y ahora voy a presentaros a nuestra invitada. Bienvenida, Dan Espino. Sé que digo su nombre con un acento un poco italiano. Dan Espino. El día del stream yo estaba bastante nerviosa, porque nunca había hecho traducción simultánea y encima tenía que hacerlo en dos idiomas. En el directo se escuchaba todo en español, entonces yo era la voz de Dan Clancy. Pero Dan también tenía que entender lo que estaba pasando y lo que decían Ignacio y Dani. Entonces para él traducía también el inglés. Se habló mucho de las novedades de Twitch que Dani explicaba una por una y luego contestaba preguntas del chat, o de Ignacio o de Dani. La gente de mi chat estuvo tan atenta que cuatro de las preguntas que leyeron fueron de ellos y encima una fue de Víctor. Otra pregunta de Big Jeter. No puedo ir para atrás en directo. Es una cosa que nos piden mucho. Y sí que tengo una propuesta de cómo podemos hacerlo, pero sí que es algo que necesitamos encontrar un poco más de tiempo para trabajar en ello. Fue hora y media de stream y la gente podía hacer las preguntas que quisiera y además tener un stream oficial en español, cosa que por fin han hecho por primera vez. Y así es como terminó. Y por supuesto me gustaría agradecer a SusiRox y vamos a aplaudir un poco en el chat o poner emoticonos, spamear emoticonos. Su nombre es perfecto porque SheRox, eso significa que bueno, que soy muy guay, gente. Seguidla en todas las redes, esto lo ha dicho él, no soy yo, SusiRox con Z, con Y y con dos X. Y ahora ella está traduciendo esto y spameando su canal, pero ahí estamos. Y al día siguiente, madre mía, que viene dormido, chavales. Madre mía. Lleva unos días súper nerviosa tú, tengo mucha responsabilidad. Y encima no lo había anunciado ni nada, entonces era como, estoy guardándome un secreto y claro, la gente del chat no sabe cuál es ese secreto, ¿me entiendes? Pero claro, a la vez no, o sea, no lo puedo decir, pero yo qué sé, pero yo qué sé. Oye, me hizo mucha ilusión veros a todos en el chat, incluso antes de que empezara el stream, ¿eh? Lo de que lleguéis pronto a los sitios sin que se os avise ni nada, ¿eso qué es? Llegáis a mi stream a las dos y media, sabiendo que es a las tres, y si llego a las tres y uno me estáis poniendo lo del relojito. Pero es que al canal de Twitch también llegasteis pronto. Yo estaba desde las ocho reunida con la gente, con el equipo y todo esto, y yo tenía el chat a mi izquierda, antes de que empiece el stream. Y os vi por ahí por el chat, me hizo ilusión, no voy a mentir. Pero bueno, me gustó mucho que estéis ahí. La verdad que me tranquilizó un poco, porque yo siempre que abro stream en mi canal os veo por ahí, entonces me sentí como si fuera igual. Me hizo dejar de estar paniqueando, porque el stream era en el canal de Twitch y no en el mío. Porque bueno, me recordó un poco a lo de siempre, parecía mi chat, sí. Básicamente lo que quisieron hacer es un programa para los hispanohablantes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que necesitaban que se escuchase en español. Y me lo dijeron, me lo dijeron como hace dos semanas. Yo no sé si como que habéis caído, yo no solamente traducía del inglés al español a Dan Clancy, sino que cuando hablaban en español, yo a Dan también le traducía al inglés. O sea, yo hablé durante hora y media. O sea, la pantalla era esto, ¿no? Y aquí estaba el directo y aquí, por ejemplo, estaban ellos, ¿no? Y aquí todo el resto del equipo, que había mucha gente, entre ellos yo, ¿vale? Aquí estaba yo. Yo tenía aquí dos botones. Aquí tenía un botón que si yo pulsaba, hablaba para los que escuchan en inglés, en plan, para yo hablar en inglés. Y aquí tenía otro botón para hablar en español. Entonces yo cambiaba de botón según tenía que hablar en español o en inglés. En plan, si tenía que hablar para Dan Clancy, clicaba el inglés y hablaba en inglés. Y si tenía que hablar en español, clicaba el español. O sea, que yo estuve como traduciendo en doble, o sea, las dos. En verdad fue una locura para mí a nivel mental, ¿eh? Pero yo creo que salió bastante bien. O sea, me quedo con que se entendió. Sí que es verdad que encima yo, tenéis que tener en cuenta que sí, fui profe de inglés. Pero claro, dejé de ser profe de inglés hace más de tres años. No es que se te olvide, pero claro, sí que como que lo dejas de practicar. Entonces llevo tiempo sin practicar nada, nada, nada de inglés. Con lo cual, estas dos semanas yo lo que he hecho ha sido practicar a saco. O sea, yo me he puesto directos de Dan Clancy hablando él solo. Y yo en mi casa hablaba sola para practicar, ¿sabes? Porque es que perdí mazo la fluidez de... Vamos, de traducir, ya te lo digo. Nunca la tuve, o sea, es una locura. Ya lo dije ayer, pero lo repito. Lo hiciste genial. Y era la persona perfecta para hacer algo así. Muchas gracias, Paul. Muchas, muchas gracias. Mola mucho que hagan cosas para la comunidad hispana, ¿eh? Me mola un montón y yo qué sé, tío. Ojalá que se haga más veces. O sea, yo no quería decirlo por si acaso luego no sale, pero ya lo dijo Dan en directo. La idea es esto, hacerlo varias veces. O sea, no lo querían como algo para un solo día, sino como un programa para hacer de vez en cuando. Que ya veremos cada cuánto quieren, pues lo que ellos quieran. Dan en directo dijo que cada mes o cada tres meses y que irían invitando a gente distinta en cuanto a invitados para que cada vez sea otra persona la que representa, digamos, a la comunidad. En ese caso, pues, fue Dane, pero podría ser más streamers para que haya oportunidad para más gente para que estuviera ahí y tal. Si se puede hacer cada mes, es maravilloso. Y si no, cada tres meses también funciona. Porque una de las cosas que Twitch nunca había hecho, por lo menos hasta ahora, es el hecho de hacer algo en español, en el canal internacional. O sea, en el canal exclusivo de Twitch. Es muy loco. El patch notes lo hacen mensual y a menudo no es necesario. Cada tres meses estaría perfecto. Claro, es que depende mucho de las novedades que tengan. Este formato en inglés ya lo hacen mucho. A lo mejor nadie se ha enterado porque no lo veis. Pero en el canal de Twitch ya hacen una vez al mes lo que se llama patch notes, que es eso, las novedades últimas de Twitch y todo eso. Entonces, siempre suele estar Dan... Bueno, no siempre, pero hay veces que suele estar Dan. Suelen, pues, repasar como las cosas que han sacado nuevas o lo que sea, ¿no? Lo que nunca lo habían hecho es en español. Así que mola. Pero claro, yo estaba... Cajada, ¿vale? Lo reconozco. Porque al final era mi responsabilidad que se pudiera hacer en español. Porque literalmente, si yo me llego a bloquear por los nervios, por ejemplo, o lo que sea, no habréis entendido una mierda. Entonces, era una responsabilidad bastante grande, ¿sabes? Pero también es una oportunidad muy grande. Es como que está equilibrado, ¿no? Así que mola.